Bueno, primero decirles que nosotros tomamos conocimiento el día viernes en horas de la mañana a raíz de un audio que lo viralizó un reconocido medio de la provincia y que ese mismo día el Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso la intervención, la separación de los dos agentes policiales involucrados, supuestamente involucrados porque la investigación está en sus inicios y pasó a conocimiento del fiscal de turno de General San Martín, verdad que inmediatamente la doctora Andrea Langellotti toma conocimiento a las 13.30, a las 14 horas estaba trabajando con todo su equipo en la fiscalía, tomó declaración a la madre de la menor, tomó declaración a la menor con asistencia de la asesora de menores, tomó declaración a la persona que hizo el video casero que es un vecino del lugar donde el domicilio de la menor, de la familia, y se constituyó en el lugar. En ese momento dispuso la aprehensión de los dos uniformados involucrados, dispuso que sean trasladados en principio a la comisaría de Colonia Elisa y posteriormente por razones de seguridad y a pedido de jefatura de policía fueron trasladados a Capitán Solari. En el transcurso de esta semana, a la brevedad posible, se hará la designación de abogado defensor de los imputados y se decidirá la fecha de la declaración de imputado. Yo estimo que entre mañana y pasado van a estar declarando, seguramente hoy estarán designando abogado defensor y a la brevedad posible les recibirá la declaración de imputado para poder resolverle su situación procesal y convertir esa aprehensión, que es el primer paso, en detención seguramente, ¿verdad? Eso todo depende también del material probatorio que tenga la doctora. También destacar que dio intervención al gabinete científico y que tiene en su poder ese video casero hecho por un vecino. Yo entiendo que está carratulada supuesto abuso sexual con el nombre de los dos imputados, que ya es público, ¿verdad? El nombre de los imputados se difundió a través del propio Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero también recordar que la menor puede declarar sin Cámara GESEL porque tiene 16 años. Hasta 15 años declara en Cámara GESEL, tiene 16. La menor pudo prestar ella misma declaración con la asistencia de la asesora del menor.